Cha-cha-cha-cha-cha-cha-hey! Cha-cha Real Smooth es una película escrita, dirigida y protagonizada por Cooper Raib. La misma trata sobre Andrew, un joven de 20 años que durante una fiesta en Bar Miss Bat crea una amistad con una madre y su hija autista. Y este filme se va a encontrar disponible en Apple TV Plus a partir del 17 de junio. Y este es un filme bien sencillo en su premisa, pero ejecutado eficientemente. Y uno que durante toda su duración me hizo sentir contento, básicamente. Me hizo sentir emociones. ¿Por qué? Porque el personaje protagónico, Andrew, es una buena persona. That's it. Una buena persona, joven, pero es una buena persona. Y ese es el punto. Y tú piensas que en algún momento él va a romper el personaje y no se siente una buena persona de principio a fin. Hay un día que otro, ¿verdad? Que no la pasa tan bien y que hace lo que cualquiera haría cuando está de mal humor. Pero durante toda la duración tú estás con un protagonista, con un personaje que es una buena persona. Y eso a mí me hizo sentir súper bien. Eso no significa que su vida es perfecta, para nada. Él trabaja en un fast food, en un mall. Está buscando mejorar su vida económica. Todavía vive con sus padres a pesar de haberse graduado de la universidad. Su novia lo dejó. Él está pasando por muchas situaciones que probablemente todos los que sobrevivimos los 20 pasamos. Y es bien cool ver una película que es un coming to age de alguien en sus 20 años. De alguien tratando de figure it out. ¿Ahora qué? Después de estudiar. Y la película hace eso de una manera magistral porque vemos su núcleo familiar y su dinámica con los diferentes integrantes de la familia. Que son su madre, su hermano y su padrastro. Y eso crea una dinámica que a pesar de que el filme no se enfoca en eso, está ahí y siempre está presente durante las interacciones familiares. Por otra parte tenemos al personaje de Domino y a Lola, que son la madre y su hija respectivamente. Que es el otro aspecto del filme, que es esta persona que él conoce. Y pues hay una tensión sexual entre ellos. Pero ella, una mujer ya, a punto de casarse. So, tenemos que seguir añadiendo capas. Y a pesar de que la película, como dije, es bien sencilla. Su corazón y su aspecto tan bueno es lo que hace que funcione. Básicamente, esto es un feel good movie sobre una posible chillería. Y me encantó el guión porque es uno bien naturalista. Los personajes son establecidos y nunca hacen cosas que están fuera de personaje. Otra cosa que me encantó es cómo reaccionan. Los personajes reaccionan con humanos. Se molestan, pelean, lloran. Vuelven a llorar si es necesario. Es una película bien humana. Es una película que mientras yo la estaba viendo, como les dije, tenía el corazón en la mano. Y hay momentos en donde aprecié este firme y su eficiencia y su edición. Que es bien eficiente en cómo cuenta su historia. Que a pesar de que podemos decir que no es nada del otro mundo. Sí lo es. Lo es porque... Que otra película esto has visto. Que toca estos temas. Así, con estos personajes. Así, eso hace la diferencia. De las cosas más raras que encontré es que hayan tantos bar misbat. Durante toda la película y fiestas de bar misbat. Es medio raro. Pero yo no estoy dentro de la comodidad judía. Así que lo cual no importa es el firme. Porque tú básicamente sabes que son judíos solamente por los bar misbat. Pero no hay nada. No hay ni equipada. Ni nada. Que te hagan entender que estos personajes son judíos fuera de eso. Y me encantaron todas las relaciones que tiene Andrew con los personajes de este filme. Ya sea con su hermano menor. El cual él siempre está hablando con él. Y buscándolo y aconsejándolo. Ya sea con su mamá. Que me freaking encantó Leslie Man. Haciendo este personaje. Y esos momentos que tienen de interacción. Me hicieron sentir bien pero triste. Me hizo falta mi mamá cuando estaba viendo la película. Extrañamente. Y me recordó muchas cosas. ¿Verdad? De mi compartir con mi madre. Y pues eso... Hay una parte emocional que no puedo evitar sentir. Y no es con todas las películas que tengan madre. Esta película en su momento me hizo sentir así. Porque el personaje de la mamá... Es un pilar para él. Y le dan capa a la mamá. A pesar de que quizás no las vemos en la película. Pero hay conversaciones sobre problemas que tiene la mamá. Que Andrew se entera de situaciones. Y es interesante. Y también tenemos obviamente el personaje de Domino. Esta madre de una hija autista. Que la tuvo cuando era bien joven. Y ahora está a punto de casarse. Pero su prometido es un abogado. Que se pasa en otro estado. Es una película que mantiene a sus personajes en áreas grises. Y para mí... Ahí es donde está el éxito de este filme. Porque todos los personajes se sienten humanos. Todos los personajes en su particularidad. Son coherentes en sus acciones. Y me gustó la dimensionalidad que le dio Cooper, Rave a toda esta historia. Especialmente hay un momento en el último acto. En donde tú piensas que el prometido de Domino. Va a confrontar al personaje de Andrew. Y le dice otra cosa. Y lo mismo se puede decir del padrastro. Hay un momento en donde el padrastro hace algo. Y durante toda la película. Andrew está diciendo. Pero ¿por qué tú estás con él? Y ok, tú entiendes. So, todas las resoluciones están ahí. A pesar de esto no ser un filme bombásticamente impresionante. Por sus visuales o su cinematografía. Es una película bien hecha. Un excelente guión. Excelente edición. Eficiente. Y estos personajes. Fue un deleite verlos en pantalla. Dakota Johnson la partió como Domino. Vanessa Burial como Lola. Leslie Mann. Brad Gareth. Todo el elenco. Obviamente. El protagonista. El guionista. Y director. Cooper. Rife. Todo el mundo la partió. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy. A Chacha Real Smooth. Una. B. Plus. Pero. O sea. Solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mike. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.